Vamos a conversar con Daniel Blanco, el Partido Obrero, un histórico gremial, dirigente histórico gremial en la provincia de Tucumán. ¿Ustedes coinciden con esta descripción que está haciendo cano de lo que pasó el domingo? Indudablemente, inclusive hasta uno podría agregar muchísimos hechos. La Junta Electoral cayó 48 horas antes, cuestionada porque integraban tres miembros, dos de ellos eran adictos al gobierno, uno había sido ministro de gobierno durante 11 años y medio. La Junta Electoral, o sea que no hay una autoridad neutra en la que ustedes puedan confiar para que haga el escrutinio, la Junta Electoral son exfuncionarios de Alperovich. Y el presidente de la corte. ¿Lombrado por Alperovich? No, 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 pero eran de una interna de tres, dos respondían al gobierno. Cayeron, fueron cuestionados 48 horas antes. Pero esa Junta Electoral resolvió una multitud de cuestiones, entre ellos la designación de los presidentes de mesa y los veedores. Y los presidentes de mesa eran todos punteros. Pero o sea, ustedes, el Partido Obrero, coinciden en que hubo fraude el domingo? Completamente. Fraude. Fraude hubo. En la parte instrumental del comicio, y hay un fraude político de origen en el régimen de acople. El régimen de acople es un régimen fraudulento. Son todos partidos que se crean artificiosamente. ¿Pero que un candidato puede llevar cuantos acoples quiera? Cuanto quiera. Y la orden Alperovich fue saturar con la creación de acoples. Por eso yo te decía, Antafi Viejo, había cada diez personas, uno era candidato. Digo, un acople determinado, etc. Entonces, cada puntero, cada, se armaba una suerte de camarilla, de amigos, de familias, etc. Y bueno, y eso distorsionaba cualquier expresión de la voluntad popular. Ahora, ¿quién promovió el acople? Pero, pero, discúlpame. Después, vos tenías ahí, Alperovich dice, todo estaba controlado porque tenías 20 fiscales. Todos respondían Alperovich. O sea, vos tenías 20 fiscales, en algunos lugares había 50 fiscales de Alperovich. El Partido Obrero del Frente de Izquierda tenía un fiscal. Vos tenías una patota ahí. Vos tenías 40 fiscales de los 40 cumples del candidato oficialista. A la hora del escrutinio, cuando se tenía que contabilizar, no te daban certificado de escrutinio. Tenías que llevarlo vos. En el caso de la capital había que anotar cerca de 300 datos para tener la contabilidad total. A las 2 de la mañana. Sí. Bueno, a nosotros nos echaron los fiscales. El presidente Mesa se transformó en autoridad por encima de la gendarmería que cuidaba a él. Por encima del veedor. Eran punteros. Que quizás no tenían la primaria completa, pero que tenían perfectamente la instrucción de cómo tenían que actuar para defender, digamos, los votos de los oficiales. Ahora, esto de compra de votos. A mí, tengo periodistas que me han contado en Tucumán que justamente por el sistema de acople no entraban ni siquiera físicamente los fiscales. Mira, te doy un dato que lo dio la gendarmería, no lo da el Partido Obrero. La gendarmería dice que nunca vio en toda la República Argentina un escenario prevendario y corrupto en materia electoral como la que se vivió ahí en Tucumán. Pero el problema ahora es otro. Ahora, ¿Mansur ganó o no ganó? No, bueno, no tiene ninguna importancia. Porque producto del fraude yo no le voy a dar la concesión de que ganó. Alguien que te hizo trampa, ¿ganó o no ganó? Él puede decir lo que quiera. El problema es el siguiente. En la provincia de Tucumán hay una crisis abierta. Un pueblo que ha reaccionado, gana la calle. Hay una tenacidad del pueblo que se autoconvoca sistemáticamente y que comenzó el primer día pidiendo la apertura de las urnas. Que es un reclamo elemental y si se abrieran todas las urnas. Claro, el lunes. Venimos marcha, lunes, martes, miércoles, lunes. Pero el lunes pidió la apertura de las urnas. Suponiendo que abran todas las urnas. Perovi dijo que se abran las urnas. Gandur, el presidente de la Corte, dijo, si me lo piden vamos a abrir las urnas. Se va a alterar algunos resultados. Acá Cano citó, tuvo una serie de falencias. Pero el resultado general no se va a alterar. Va a ganar Manzur. Va a ganar Manzur porque en el interior hubo prácticamente un copamiento de urna, de urna cerrada, de punteros, de anulación, distorsión de datos, etc. Todo eso ya le asegura, por eso al peró y dice, si quieren abrir, abran, que no hay ningún problema. Aunque gane por el 2%. El gran problema de lo que está planteando ahora la gente en la plaza es que tiene que haber nuevas elecciones. Y para que haya nuevas elecciones, la gente repudia los acople. El Partido Obrero hace suya esa reivindicación. Que tiene que haber nuevas elecciones sin acople. Claro, pero eso no va a pasar. Bueno, depende. Depende cuál es el desenlace que tenga la crisis. Por ejemplo, Cano, que originalmente planteó que se abran todas las urnas. Posteriormente, él dijo que se convoque a elecciones para elegir nuevamente gobernador. Igualmente, si él lo sostiene, ese punto, nosotros también lo vamos a sostener. ¿Pero por qué no estaba Nicolás del Caño en la conferencia de prensa que dieron Margarita Stolbizer, Massa, Macri y... Massa, Macri, Margarita Stolbizer y Cano? Bueno, me parece que si yo fuera del Caño tampoco hubiera estado ahí porque esa conferencia de prensa fue una conferencia de prensa que tuvo la siguiente particularidad. Primero desautorizarlo a Cano. Aunque él no lo diga, lo desautorizó en el hecho de que han dejado la solución de la crisis política en manos de las autoridades electorales, de la Junta Electoral. Pero la Junta Electoral estaba cuestionada hasta por la propia justicia. Sí, había una discusión respecto de si pedir a futuro un cambio del sistema electoral y qué hacer con esta elección. No, pero no es un problema futuro. Lo que se puede ocurrir acá en el año 2033 no tiene importancia. La gente quiere una solución ahora porque si surge un gobierno hijo del fraude, las consecuencias las va a pagar el pueblo. Ahora, Mansur era además, tenía unas causas por enriquecimiento ilícito que al final no prosperaron, ¿no? Y te cuento, hay un libro que escribieron tres periodistas que hicieron una investigación sobre la base de los documentos del propio Mansur. De las declaraciones juradas de M. Mansur que terminó siendo el ministro más rico. Más rico. Que no es tan importante, rico o pobre, porque todo depende con lo que llegan, porque la idea del enriquecimiento ilícito sí se enriquece en el ejercicio de la función pública. Pero el tema es la evolución durante... Mirá, es una radiografía de cómo alguien se enriquece. Sí. Y hubo un juicio. Y en el juicio lo eximieron y no hay ninguna resolución en la resolución de la eximisión de tipo contable. Son simplemente frases de parte del juez que lo eximieron. Y él, en la declaración, presenta de que mientras hay una inflación en el país, o sea que las cosas aumentan, aumentan las casas, aumentan los autos, las cosas de él van decreciendo en precio hasta llegar al punto donde declarar 18 propiedades, valor cero. Cero. Bueno. Bueno, y se compró la fábrica principal de aceites de la Argentina. Bueno, ahí hay un montón de cosas. Un montón de cosas conocidas y un montón de cosas desconocidas. Entonces, ¿cuál es el problema que está planteado acá? Hay que sostener un reclamo apoyado en la movilización de elecciones generales. Y no está José ahora acá conmigo, pero si estuviera, declaro que si él mantiene el reclamo de elecciones a gobernador, nosotros vamos a sostener ese reclamo y, indudablemente, ¿quién lo puede abrir esa salida? La gran presión popular, la gran indignación, que en este momento te puedo asegurar que es mayoritaria en el pueblo. Sí, sí, indudablemente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.